de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de la Transformación de la Sociedad de Monterrey en una sociedad en donde ya no haya estigma, discriminación hacia el colectivo LGBT. En relación al libro, los autores mencionan en el capítulo 1 que su libro trata de testimonios brindados por personas que viven en condición de transexualidad, así como también contiene conocimientos científicos y clínicos, lo cual se agradece y ha quedado oportunidad de contactar con las vivencias de las personas, historias de vida que nutren este libro. Los autores nos brindan una exposición de este material que se hace agradable para su lectura, de tal forma que se van alternando capítulos de contenido meramente científico, con capítulos que describen las historias de vida. Mediante el capítulo de nombre ¿Qué es la transexualidad? Encontrarán la terminología necesaria e imprescindible para entender la transexualidad, ya que los autores nos llevan de la mano por el ABC de la sexología mediante una buena forma de explicarnos los términos como sexo, género, identidad de género, rol de género, así como la explicación de lo que conocemos como orientación sexual o psicoabectiva, transgeneridad, transvestismo y transexualidad. Recomiendo la lectura de este capítulo como necesario para entender lo complejo que podría hacer la comprensión de la condición de la transexualidad, definida en la página 17 de la siguiente manera. Es una condición humana, no una patología, caracterizada por una discordancia entre el sexo y la identidad de género. No coinciden los aspectos somáticos o corporales con la percepción íntima de ser hombre o mujer. La persona transexual no elige su discordancia sexogenérica como nadie escoge su identidad de género. Tiene pleno derecho al reconocimiento de su identidad y a la expresión social de dicha condición. Por otra parte, lo que sí me gustaría comentarles es en relación al capítulo 5, denominado la transexualidad patologizada. El hecho de ser psiquiatra me motiva a comentarles lo siguiente. Como seguramente muchos de ustedes saben, existe un manual de diagnósticos en psiquiatría denominado Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y de aquí en adelante me referiré a él como DSM. Este libro cumple la función principal de ayudar a hablar en el mismo lenguaje entre los profesionales de la salud. Se trata de todo un libro que pretende facilitar el trabajo en cuanto a diagnósticos e investigación, el cual tuvo sus inicios desde 1917 y posterior a este manual, en 1948, la Organización Mundial de la Salud creó una versión denominada CIE, o Clasificación Internacional de Enfermedades. Como bien lo mencionan los autores, ambas clasificaciones han incorporado en sus páginas al transexualismo como patología, al considerar que forma parte de los trastornos de identidad de género desde los años 80. El DSM ha generado, a través de su historia, diferentes momentos controversiales, ya que desde sus inicios incluyó diagnósticos psiquiátricos sin verdaderos fundamentos científicos, de tal forma que en sus páginas hemos visto plasmados una serie de diagnósticos que, lejos de ayudar a la salud mental, han colaborado para estigmatizar, devaluar y desacreditar algunas conductas. Tal es el caso, por ejemplo, el bien sabido hecho donde el DSM consideraba a la homosexualidad como una entidad diagnóstica. Y ustedes saben bien que cuando hay un diagnóstico, seguramente debe existir un sub-tratamiento. Podemos imaginar, incluso algunos de nosotros pudimos corroborar de cierta manera todo lo que este hecho implicó en las vidas de las personas homosexuales. Por increíble que parezca, fue hasta 1973, cuando se determinó que la homosexualidad no debía considerarse como un trastorno psiquiátrico. Y ahora nos encontramos con una discusión más, ya que el actual DSM persiste en transexualismo dentro de los trastornos de identidad de género, o disforia de género. Lo cual es un planteamiento erróneo desde el mismo concepto más definido de disforia de género. Citando al doctor Juan Luis Álvarez Gallo, o sea, abren comillas, el concepto de disforia se refiere a disgusto, a inconformidad. Por ello, cuestionamos el que se hable en estos casos de disforia de género, pues con lo único que no están conformes estas personas es con su cuerpo, no con su género. Se cierran comillas. A mi entender, el término trastorno de identidad de género aparecerá en el futuro de SM5 de la Asociación Psiquiátrica Americana, bajo el nombre de incongruencia de género. El término se modificará debido a una encuesta realizada por la Asociación Psiquiátrica Americana a personas transgénero, a quienes se les preguntó sobre el término trastorno de identidad de género. Respondieron que les parece estigmatizante, por lo que la Asociación Psiquiátrica Americana prefirió modificar su denominación a incongruencia de género. El diagnóstico de trastorno de identidad de género ha creado preocupación entre los miembros de la comunidad gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, que preguntan si la condición es un trastorno mental, un trastorno físico o una variación normal de la condición humana. Mientras que gran parte del conocimiento que ha centrado en el tratamiento y el tratamiento no es labor de la Asociación Psiquiátrica Americana, esta misma asociación seguirá emitiendo este diagnóstico. Esto es, mientras la literatura siga describiendo tratamientos para la transsexualidad, la Asociación Psiquiátrica Americana continuará generando un diagnóstico. Sin mayor explicación a este delicado tema, me parece un tanto absurdo a esta resolución. Volviendo al libro Transsexualidad, la Paradoja del Cambio, les comento que contiene información útil en diferentes aspectos, como la descripción del marco legal que por suerte ha sido modificado en el Distrito Federal para integrar la Ley de Expresión e Identidad de Género. En este apartado encontraremos la relevancia de este hecho en función de los derechos humanos. Los autores nos hablan del tema de las psicoterapias en el transexualismo, explican que emplean la perspectiva existencial humanista, basada en la teoría paradójica del cambio para la reasignación integral, la cual permite la transición hacia lo que se es y siempre ha sido. Además, podemos tener acceso al conocimiento de los protocolos de atención médica que se requieren en caso de buscar la cirugía de reasignación del sexo, a la descripción de la organización y las experiencias de vida real requeridas. Seguramente pueden acceder a muchos otros aspectos más según su interés particular. Por otro lado, también podemos encontrar relatos de los momentos históricos del trato que ha tenido el tema de la transexualidad o representantes de la iglesia católica, como es el del ciudadano Norberto Rivera quien a decir de los autores con sus comentarios y escritos ha evidenciado su transfobia. Por ejemplo, cuando en su libro asevera que la transexualidad es un problema psicológico que se trata de seres que requieren de ayuda para aceptar su sexualidad. Gracias por ver el video.